Hey, mira mamá, tu perro mamá, tú quieres tocar tu perro mamá, lo hay en mi cara Sí mamá, good boy, good boy, good boy, sí, tócalo mamá, tócalo Tócalo mamá, tócalo mamá, tócalo, es tu perro mamá, es tu perro Sí mamá, es tu hush, mamá, es tu hush, dile así, agárale la mano así, pero cuidadito mamá, no seas mí, mamá